¿Por qué tan elegante, Fran? Vino a ver al Boca de Alfaro, muchacho. Estamos en la Bombonera, en el Templo del Fútbol Mundial. Hoy juega Boca contra Estudiantes. Venimos a ver un partidazo acá en el templo. No sé si un partidazo porque todavía no se jugó, pero esperemos que lo sea y que gane Boca, como siempre. Un saludo para la familia, Kevin. ¿Qué tengo que decir? Un saludo para la familia. Ah, un saludo para la familia. Un saludo para la familia de Kevin. Vamos a ver al Boca de Alfaro, muchachos. Vamos a ver al Boca de Alfaro, muchachos. Vamos a ver al Boca de Alfaro, muchachos. Y otra pinchada que te quiere campeón. Yo me soy lo que diga, lo que diga y lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez que quiero más. Opa, mi buen amigo, esta campaña volve a voltar contigo. Te alejaremos el corazón, esta lucha que te quede el campeón, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Lo vas a ver La boca es alegría La boca es carnaval Vamos a comer al libre El volumen es alegría que alegre El volumen es alegría Yo le pude yelling El volumen es alegría ahí el volumen es alegría que promet necesitaba que estamparran La boca es alegría, la boca es carnaval, vamos a correr arriba en el volumen de la galería. La boca es alegría, la boca es carnaval, vamos a correr arriba en el volumen de la galería. La boca es alegría, la boca es carnaval, vamos a correr arriba en el volumen de la galería. El primer retiro del resultado para ser poca 1, clientes 0 por conde, Bebelo Reynoso, 3 minutos. El final de martes a domingo, estacionamiento con cocheras de miércoles, área de vertical, consultas al 4644-2360. Silencio. Silencio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más gracioso de la jornada fue un chabón que en vez de decirme por qué tan elegante Homero me dice, ¿dónde es el cumple, cumpa?